Y la Conalle resolvió mantener el nexo con la ONU para continuar los diálogos con el gobierno, pero con algunas exigencias. Por otro lado, el ex vicepresidente Alberto Dajik presentó una denuncia contra Jaime Vargas, presidente de la Conalle, por el delito de terrorismo. Tal vez... La denuncia contra Jaime Vargas la presentó el ex vicepresidente Alberto Dajik. El pasado 17 de octubre ya se referencia a las palabras del presidente de la Conalle. Cuando afirmó ante los medios de comunicación que Hemos dado en este momento como amazónicos la orden de cerrar todas las llaves de petróleo, carajo, porque con el pueblo, señor Lenin, no se juega. Según Dajik, esto ocasionó el cierre de los pozos petroleros, dejando de exportar 100 millones de dólares. Además, menciona que Vargas pidió a las Fuerzas Armadas no obedecer las órdenes del jefe de Estado, por lo que la denuncia que presentó fue por terrorismo. Y se suma a la investigación que inició la Fiscalía sobre las declaraciones de Vargas, cuando habló de la creación de un propio ejército del movimiento indígena. Vargas aclaró lo que dijo, y además aseguró que colaborará con la justicia. Pero entonces, ¿cómo queda el proceso de diálogo entre el gobierno y la Conalle que aún no ha concluido? Tras la reunión de la dirigencia del movimiento indígena de este miércoles, La Conalle resolvió mantener el nexo con la ONU, pero para continuar sentándose a la mesa con el gobierno, hacen exigencias. Le piden al gobierno que asuma la responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Demandan también la liberación de todos sus compañeros detenidos y procesados. Además, la reparación integral de las víctimas y el cese inmediato de lo que califican como persecución política a los dirigentes indígenas. Otro de los pedidos es que el proceso de diálogo sea público. A su vez, desde la Conalle advierten que emprenderán acciones legales contra el Estado ante instancias internacionales por las muertes y detenciones descritas como arbitrarias. E insisten en otro pedido. Nos mantenemos firmes a la exigencia de renuncia de los ministros María Paula Romo y Osvaldo Jarrín. En otro punto, llaman a otras organizaciones a crear un parlamento de pueblos. Para formular una propuesta económica alternativa al gobierno. Aquí está el señor presidente, analízalo y tome mejores decisiones. Y a su vez, rechazan el proyecto de crecimiento económico que hace cinco días el presidente envió a la Asamblea. Dayana Monroy, 24 Horas.